Buenas noches. Yo le conozco. Usted es al amigo de Squibby. Le aseguro que no olvido una cara. Sin rencores, ¿verdad? ¿Quiere tomarse algo? El seudónimo que usted ha inventado está en boca de todos. ¿Estará usted orgulloso? Es obvio que tiene talento. Pero es una lástima que lo utilice para ocultar la verdad en lugar de desvelarla. No me sermonee, hombre. ¿Sabe que estoy a punto de descubrir al culpable? He podido reunirme con el intérprete de Swartz, el húngaro que lo vio todo. Me ha contado la declaración palabra por palabra. Ya no falta mucho para que dé con esos canallas. ¿A qué canallas se refiere? Es que usted no lee la prensa. Bueno, le pondré al día. A la una menos cuarto de la madrugada, Swartz camina por Berner Street en dirección a Ferkloff, por la acera de la Asociación de Trabajadores. Calle abajo, justo frente a las puertas de Dadfields Yard, una dama y un hombre discuten. Según de Star, el hombre empuja a la chica hacia el patio, pero el intérprete dice que Swartz vio todo lo contrario. El agresor tiraba de la víctima hacia la calle. Ella no quiere seguirle, así que él la empuja al suelo. Ella comienza a llorar, pero no se la oye demasiado. El viejo Swartz, asustado, cruza a la acera de enfrente y sigue en la misma dirección. Entonces el agresor lo ve y grita, ¡Lipsky! Mientras tanto, otro tipo es testigo de la escena, de pie en la esquina de Ferkloff y Berner Street fumándose una pipa. Cuando ve a Swartz, se dirige hacia él de forma amenazante, de modo que Swartz echa a correr y ahí concluye su testimonio. Cuando descubre que una mujer ha sido asesinada, identifica a Liz Stride. Es la misma mujer que vio de madrugada. Como ve, había dos hombres en la escena del crimen, pero... ¿Yo por qué le cuento todo esto? Invino, Veritas. Gracias por la información, señor Bulín. De nada, hombre. Hasta otra. Mire, si busca compañía, ha venido al sitio equivocado. Yo solo estoy aquí para servir mesas. Me da igual quién sea usted. Yo no sé nada. Una pinta, camarero. Aquí tiene. Dígame, ¿fue cerca de aquí donde volvió a matar el asesino de Whitechapel la semana pasada? Así es, amigo. Jack el Destripador se cargó a una buscona en un patio al otro lado de las enormes puertas de madera que hay al lado del pub. ¿Frente a la Asociación de Trabajadores? Sí, justo debajo de Lipsky y compañía. No me sorprendería que Jack fuera uno de ellos. Ya me entiende. ¿Lipsky y compañía? ¿Acaso se apellida Lipsky el que dirige la asociación? No, hombre. Lo digo por los judíos. En Whitechapel los llamamos así. Por el tipo ese que mató a una chica en Batty Street el año pasado. ¿Ah, sí? ¿No se enteró? Un judío llamado Israel Lipsky se cargó a una chica embarazada de seis meses obligándola a beber ácido. No tardaron mucho en colgarle. Desde entonces llamamos Lipskys a esos malditos judíos. ¿Suelen los judíos frecuentar la Asociación de Trabajadores? Y tanto. La mayoría son judíos socialistas. Se pasan el día gritando y cantando. ¿Conocía usted a la víctima? No. Esas mujeres no trabajan mucho en esta calle. Gracias por la información. Hasta otra. Tengo que encontrar al agente Smith. Buenas noches, agente. Buenas noches, caballero. Soy el doctor Watson. ¿Es usted el agente Smith? El mismo. Y usted es el compañero de Sherlock Holmes, ¿no es así? ¿Qué puedo hacer por usted? Usted estaba de guardia la noche del último asesinato, ¿no es así? ¿Podría confirmar algunos datos como, por ejemplo, la hora de la muerte establecida por el forense? Yo no estaba allí cuando encontraron el cuerpo. No creo que pueda ayudarle. ¿No había visto usted a la víctima esa misma noche? Sí, pero antes de su asesinato. La vi hablando con un hombre alrededor de las 0.30. ¿Qué aspecto tenía ese hombre? Llevaba un conjunto negro de cuello blanco y un pequeño sombrero de fieltro de color oscuro. Parecía un señor respetable. Llevaba algo en la mano envuelto en papel de periódico. El paquete debía de medir unas 18 pulgadas de largo y 6 de ancho. Esa descripción me recuerda a alguien. ¿Era un señor mayor, bastante grande? No, no lo creo. Aunque no le vi de frente. Diría que tenía unos 30 años o menos, quizá 28 o 26. Debía de medir como mucho 5 pies y 8 pulgadas. Tenía un bigote marrón de escaso tamaño y tez morena. Pero ya le digo, solo pude verle fugazmente parte de la cara. ¿Alguien más vio a ese hombre? Precisamente de eso he hablado antes con el señor Eagle, presidente de la Asociación de Trabajadores. Esa noche regresó a la sede alrededor de las 040. Para ello atravesó el pasaje de Datfields Yard, ya que la puerta principal estaba cerrada. Él dice que no vio a nadie en el pasaje, pero que tampoco estaba prestando atención. Solo recuerda que sonaba una canción en la sede. En resumen, no, no lo ha visto nadie más. Gracias por la información, amigo. De nada, doctor. Watson, vayamos a Datfields Yard. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí es. Su conversación con el agente Smith nos será de gran utilidad, Watson. Gracias a la información que le ha dado y a mis notas recopiladas en Baker Street, podremos recrear los sucesos de aquella fatídica noche. A medianoche concluye la reunión del Club Socialista. Los miembros, mayoritariamente judíos, comienzan a abandonar el local uno a uno o en pequeños grupos. A las 040, Eagle, presidente de la asociación, entra en la sede por el pasaje que atraviesa Datfields Yard. Si Liz Stride hubiera sido asesinada antes de ese momento, él sin duda la habría visto en el suelo. Podemos deducir, pues, que el crimen aún no había tenido lugar. A las 020 horas, el americano abandona la sede para tomar el aire. La calle está desierta. Entre las 030 y las 035, el agente Smith ve a Liz Stride hablando con un hombre que porta un paquete. A las 043, Israel Sworth, al pasar por Datfields Yard, es testigo de la agresión cometida sobre Liz Stride. A las 044, Sworth cruza la calle. El agresor, al verle, grita, ¡Lipsky! Todo parece indicar que, en un intento de asustar a un posible testigo, el agresor gritó Lipsky a su cómplice, al tiempo que señalaba a Sworth con la cabeza. A las 045, Sworth huye de la escena, seguido por el cómplice. A la 1 de la madrugada, el señor Diem Such intenta atravesar la zona en su carruaje, pero su caballo se niega a seguir adelante. Sabemos que el asesinato tuvo lugar entre las 045 y la 1 de la madrugada. Deduzco, pues, que el señor Diem Such interrumpió al asesino. Situemos el asesinato de Liz Stride en la línea cronológica, Watson. El crimen ocurrió entre las 045 y la 1 de la madrugada. Ocurrió aquí mismo a juzgar por las manchas de sangre encontradas. Y ahora, recreemos la escena al completo. Todavía nos faltan datos para concluir la investigación, Watson. Estábamos la oreja con la eveada y la agenda. Gracias por ver el video. Esta puerta da acceso a la Asociación de Obreros Judíos. Asociación de Obreros Judíos. Watson, imagine a la víctima tendida ahí mismo, en el suelo. En su mano izquierda sostiene una bolsa con píldoras. La garganta presenta un único corte limpio, ligeramente inclinado hacia abajo. No. 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 Gracias por ver el video.